Se están vendiendo 94 hectáreas aquí a bordo de la vía nacional, esta vía que ustedes observan es la vía nacional que conecta Villavicencio, hacia allá está la vía Villavicencio, viene a conectar aquí con Yopal, a un kilómetro 800 metros de allí del cruce, del cruce que viene bajando de Bogotá a Tunja Sogamoso, está a un kilómetro 800 metros, está esta propiedad. Colindan aproximadamente 600, 700 metros acá con la carretera, ¿qué quiere decir esto? Que es un predio que se presta para proyectos industriales, en el uso de suelos aparece que es un predio con notación suburbano, entonces es un predio bien interesante, 94 hectáreas. Las personas que deseen mayor información se van a contactar al número que aparece en pantalla, ese número de los propietarios, toda la información, precio y todos los detalles que acá no se dicen, señores deben llamar directamente, contactarse directamente con el dueño. Los voy a dejar con una vista aérea para que ustedes se den de cuenta lo interesante, lo interesante que son estas 94 hectáreas, aquí a dos kilómetros de Aguazulca a Zanares, señores, muy cerca de Yopal, muy cerca de la vía que sube hacia el interior del país, esta es una vía nacional, entonces interesante, interesante, estas 94 hectáreas con escritura y demás. Esta es la vía nacional que viene bajando de Bogotá, Tunja, Sugamoso y llega aquí a la parte de Los Llanos, señores, esa es la vía que sigue hacia Villavicencio, esta otra vía sigue hacia Aguazul, hacia Yopal y sigue para otros departamentos. Aguazul comienza, por decirlo así, desde este puente, ahí tenemos todas estas casas donde funcionan restaurantes y múltiples negocios, Aguazul está allá al fondo, la parte céntrica como tal. Quiero mostrarles este recorrido que se hace de kilómetro 800 metros, un kilómetro 800 metros es lo que separa las 94 hectáreas desde este cruce. ¿Por qué hago énfasis y que por qué quiero mostrarles este recorrido? Señores, sencillamente es porque quiero hacerles caer en cuenta la importante ubicación que tienen estas 94 hectáreas. Ahora, los servicios públicos, hablemos de servicios públicos, tienen la energía eléctrica instalada, tiene la red del gas domiciliario instalado, tiene la red de acueducto veredal instalado y aparte de eso, estas 94 hectáreas tienen 6 naceros de agua veraneros. Entonces, en cuanto a servicios, en cuanto a agua, lo tiene todo. Aquí llegamos a las 94 hectáreas, el recorrido que se hace desde ese cruce, señores, es muy corto, kilómetro 800 metros. Tenemos colindancia en 700 metros con esta vía que viene de Villavicencio hacia Yopal, esa parte ustedes la pueden aprovechar para diferentes proyectos industriales. Ahora, esta parte que se extiende hacia la parte de la montaña, la pueden aprovechar para proyectos, por ejemplo, para hacer glamping, para hacer cabañas. ¿Por qué les digo esto? Hay que aprovechar la buena vista que se tiene desde ese punto hacia la parte de la llanura. Hay que aprovechar la cercanía que se tiene a Aguazul, a Yopal, a los diferentes puntos estratégicos y muy reconocidos aquí de Casanare. Quien necesite más información se debe contactar directamente con los propietarios a ese número en pantalla. ¿Qué mejor que él, directamente el dueño, les brinde toda la información? Aquí es 20 directas sin ningún tipo de intermediación, sin ningún intermediario. Entonces, ahí está a su entera disposición estas 94 hectáreas que están muy bien ubicadas en el departamento de Casanare.